Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Vete, lejos de aquí Vete, lejos de aquí Hoy te vas y me dejas solo Yo no sé qué voy a hacer Aquí dejas al primer tonto Que te dio toda su vida Ya, ya no quiero volver a verte Lastimaste mi corazón Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Vete, lejos de aquí Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Vete, lejos de aquí Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Estás escuchando al grupo Hoy te vas y me dejas solo Yo no sé qué voy a hacer Aquí dejas al primer tonto Que te dio toda su vida Ya, ya no quiero volver a verte Lastimaste mi corazón Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Vete, lejos de aquí Ya, ya, ya no quiero verte Vete, lejos de aquí Estás escuchando al grupo Ya, ya no quiero verte Ya, ya, ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Vete, lejos de aquí Ya, ya no quiero verte Ya, 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 ya no quiero verte Ya, ya no quiero verte Vete, lejos de aquí Vete, lejos de aquí Vete, lejos de aquí Gracias por ver el video.